Música Esta tarde ha comenzado su periodo de formación los 10 policías locales seleccionados del proceso de oposiciones a policía local en Melilla. Tras lograr ser aptos en este proceso, comienzan otro que durará 6 meses y será de formación práctica ya dentro del cuerpo. Principalmente tienen educación física y defensa personal, luego se les mete una asignatura que van a empezar por derecho penal y derecho administrativo. Luego por la tarde pues siguen con materias más específicas policiales como es la materia de tráfico, materia de callejero, materia de intervención en masa, luego tienen conducción de motos, conducción de vehículos policiales. En total son 9 hombres y una mujer que contarán con 30 profesores que a lo largo de este tiempo les instruirán este tipo de materias. Habrá que seguir aprobando porque la plaza no está asegurada del todo. El primero ha sido el de la oposición, este sería el de formación y hasta que no aprueben toda la asignatura pues no jurarían el cargo como funcionarios de carrera. Está previsto que tras un periodo práctico progresivo los 10 nuevos policías se incorporen plenamente a la plantilla en diciembre. Las oposiciones corresponden a 10 plazas ofertadas en 2015 pero por retrasos en el procedimiento la incorporación se ha realizado en estos días.